¡Ey, qué pedo papayines! ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy estoy aquí con lo que es mi buen amigo el Flak, que pues bueno, la verdad ya teníamos muchas ganas de grabar y que ya estoy hasta la madre, igual que él, que de que no, nada más no nos deja jugar lo que es aquí en Black Ops 3. Entonces, no nos quedó de otra forma más que poder crearlo, que era una partida personalizada, para poder jugar y poder grabar ambos, ¿o no? Mi querido Flak, si quieres dar tu presentación, por favor, por favor, por favor. Arre, pues la verdad que estamos todos bien enojados, porque ya llevo como 7 partidas, la verdad, no les miento, queriendo grabar y pues el pinche juego este nos saca. Efectivamente papayines, y pues la neta, sí está pelado, güey, la neta ya estoy hasta la madre, güey, o sea, qué pedo con el pinche Black Ops, güey. Deberíamos de grabar así como... La verdad, no, pienso comprarme el Destiny para grabar Destiny, porque la verdad este juego ya, 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 ya estoy bien cagado. Es que sí se pasa, güey, ¿qué les cuesta mejorar la conexión, güey? La verdad es que yo creo que les cuesta mucho porque somos mexicanos, ¿será porque somos mexicanos? Por eso no nos quieren. Sí. No, ma... Tengo chanclitas y tengo un sombrero. La neta, así nos imaginan los gringos, güey. No, mamá, papayines, no, la neta es de que ya, la verdad es que, a ver, la verdad es que ya tengo la garganta bien irritada, mi amigo Flag está malo también, está enfermo, qué pedo, me está dando un pinche lag de la fregada. Imposible, en una partida personalizada me está dando lag. Eso es imposible, en una partida personalizada me está dando lag. No lo puedo creer, de verdad. Ya me arde la garganta. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ha de ser el perro host. Hubiera sido tú el host para que vaya mejor. Pero bueno, a darle caña. Sí, ya, ya, ya estamos aquí, ya estamos grabando, la verdad, bueno, yo sé que jugar en personalizada todavía está un poquito más complicado. Bueno, no tan complicado, este, está más fácil todavía jugar en personalizada porque siento que así matas más. Siento que estamos, siento que los jugadores con los que estamos son boots, obviamente, son, pues son, obviamente, ya predefinidos por la computadora, que, pues, obviamente, no piensan igual, qué pedo con el pinche lag que me está dando. La verdad me está dando muy, muy cabrón lo que es el lag, papayines, y, bueno, la verdad es que me estoy empezando a desesperar. Porque, ¿cómo es posible, cómo es posible que siendo aquí, eh, que siendo flag lo que es el host, me esté dando un lag, pero un lag de la chingada. De verdad, no me la creo. Así es de que, pues, bueno, ahí como, pues, verde, cabrón, ese güey, esta pinche escopeta trae. ¿Es en serio? Sí, güey, yo que me tiene un cerebro. Qué pedo, papayines. Entonces, la verdad es que ya tenemos fácil, ya teníamos como unas cinco veces intentando grabar la partida. Y, pues, bueno, ya de antemano, pues, obviamente, nada más es darle, darle las que son las gracias a mi buen amigo Flag por haber estado aquí acompañándome, haciendo lo que es la partida. Mi buen amigo Flag, muchas gracias por estar aquí en mi canal, que es tu canal. Ya sabes cuando gustes, papayín. Sí, por mí no hay problema, chale. Tú sabes que cuando me invites yo vengo. Pues ahí está, papayines. La verdad es que, o sea, de verdad me hubiera gustado ponerle... La verdad me hubiera gustado poner lo que son, este, los discursos que se echó el Flag. Cada vez que hacíamos un gameplay y lo presentaba, se echaba el discurso, que la neta era un discurso fenomenal. La verdad es que a mí me gustaba, es más, casi hasta me ponía a llorar de su discurso. Y resulta que con sus pinches chingaderas del juego, ¡uh! El juego no jalaba. Así es de que no nos quedó de otra más que entrar en una partida personalizada, ¿no? O sea, digo, entrar ya en una partida personalizada es porque de plano ya estamos muy desesperados, ¿no? Sí, güey, ya. A ver, me subo el tronco este. ¿Dónde está? Es que, de verdad, ¿eh? ¿Cómo que anda algo invisible, güey? Anda, bueno. No, la verdad, ya, 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 no sé ni qué decir, güey. Me quedo sin palabras tanto queriendo grabar. Nos topamos con un mini Rambo, la verdad, y tampoco. Nos topamos con un mini Rambo, sí, ¿eh? De verdad, papayines, que no lo puedo creer. A ver, ahí está, ahí está lo que es la red de... Ah, es que el güey trae camuflaje, güey. El güey ese trae camuflaje. Una pregunta. ¿Eh? Una pregunta. Un camuflaje que se llama camaleón no cambia de color, depende del mapa. O sigue igual. No, el camuflaje del hecho nada más es el del este del destripador, o no sé cómo se llama. Que trae lo que es como un camuflaje, ese lo ocupas, y pues bueno, obviamente ya no te ves. Bueno, aparentemente no te ves, pero realmente sí, sí se ve así como que de repente, se ve así como tipo depredador, más o menos. Ah. Se ve como tipo depredador que... Como agua. Ándale, ándale, así exactamente. Así se ve. Ay, no más, ya la neta, ya esa pinche garganta ya me arde. No da igual yo. Pero pues bueno, papayines, la neta es de que, bueno, fíjense, yo no me había dado cuenta, de hecho yo no me había dado cuenta. Y... Ah, qué pedo, pinche flaco, como que te chinga, güey. Ah, no te chingó bien, pues veámonos por acá. Entonces, papayines... ¿Eh? Cuidado, 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 cuidado. ¡Uh, granada, granada! ¿Me vieron? Ah. Eh, no manches, güey. Sí me mató. La verdad es que no me había dado cuenta, papayines, la verdad es que no me había dado cuenta. Y es que aquí en lo que son las personalizadas tienes que crear tu clase. Entonces, bueno, yo realmente no es la clase que normalmente suelo utilizar. Estoy utilizando lo que es una clase que está ya de predefinida aquí en lo que es en el juego. Entonces, como pueden ver, tengo ahí las mariconadas de los que son este... ¿Cómo se llama? Ah, verga, 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 está ahí de aquel lado, está ahí de aquel lado. Hijo de la chingada. ¡Uh, uh, uh! Entonces tengo lo que es una clase predeterminada, donde como ustedes pueden ver, ahí me dan los que son los pasos donde están estos güeyes, ¿no? O sea, así como que lo que es el per del halcón, es ahí donde me está dando. Y bueno, obviamente eso a mí no me gusta, porque siento que es así como tipo usar... Es como usar escopeta, ¿no? Algo así. Entonces la verdad es que no me gusta, ¿no? Realmente no me gusta tener eso del halcón. Ah, son donde muestran las huellas esas cosas, ¿verdad? Ah, exactamente. Ah, sí, tampoco me gusta. Eh, yo también los tengo, soy culón. No me había dado cuenta. La verdad es que a mí no me gusta papayines, porque siento que es así como que te estuvieran ayudando para poder jugar un poco mejor. En este caso prefiero tener lo que es el U.I.B., ciertamente. Prefiero tener lo que es el U.I.B. Maldita sea. Mi querido flag, o sea, ¿de verdad? ¿Es en serio? Chingame, lo han ganado. Ok, perfecto. Ah, güey, la neta ya la garganta va a explotar de tanto. Ya va a explotar lo que es la garganta. Bueno, ya casi, de hecho ya casi acabamos. Se me hace, ¿de cuánto le pusiste? De 100, ¿no? De 100, sí. Ok, entonces ya casi acabamos. Y de hecho, lo malo es de que todavía falta... Verde, güey, pinche escopetazo. Bueno, ok. Entonces todavía falta lo que es otra partida, mi querido flag. Así es de que hasta que la garganta reviente. Verde, 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 verde. Chinga. Hasta que la garganta reviente, mi querido flag. La verdad es que esto, bueno, digo que después de todo, yo creo que lo mejor es de que... Lo que vale la pena es de que, bueno, por fin pudimos grabar lo que es el gameplay que tanto habíamos esperado. Y que también habían tanto esperado lo que eran tanto tus suscriptores como los míos. Y habían ahí, bueno, más los tuyos que los míos. Más los más tus suscriptores que los míos. Aguas, 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 cuérete, cuérete. Bueno, la verdad los míos son tuyos, ya están suscritos, son de los dos. Entonces, pues bueno, aquí ya estaban esperando lo que son los suscriptores, tanto de mi buen amigo el flag como los míos. Ya estaban esperando lo que era un gameplay de este comentado. Obviamente que se escuchara tanto su voz como la mía. Y bueno, creo que ahora sí se ha logrado. La verdad es que estoy súper contento porque ahora sí pude grabar con el buen flag. Aparte de que hemos estado así como que tratando de localizar. Verde, son dos, son dos, son dos. Hemos tratado de localizarlos. Hemos tratado de localizarnos ambos por medio del escape. Y si no es por una u otra cosa, siempre hay algo que interfiere, ¿no? Así de que, pues bueno, yo creo que ya ahora sí, mi querido flag, ahora sí ya se nos hizo, ¿no? Grabar juntos. A lo mejor sí, no, no, voy a hacer una sorpresita en último. No, 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 por favor, no lo invoques. Mejor cállate que la boca se te haga chicharrón. A ver si no resulta kinder sorpresa esto. No, 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 esto no puede estar pasando, papá. Así de que, a ver, ya me metió la duda, mi querido flag, ya me metió la duda. Así de que voy a revisar lo que es el audio que realmente se esté grabando. Vamos a ver, este... No, 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 ahí estamos, ahí está grabando, ahí está grabando, no hay pedo, no hay pedo. Arre pues. Así de que, pues bueno, papayines, cortamos lo que es el gameplay aquí y nos vemos en una segunda partida, ¿de acuerdo? No se despeguen de sus monitores. Ya no hay palabras, mi querido flag. La verdad, ya no sé ni qué sirve. La ente como cinco discursos. ¿Cómo cinco discursos? Estuvo como cinco presentaciones o hasta más, güey. Bueno, papayines, pues ya estamos aquí en una nueva partida. Igual seguimos con lo que es mi buen amigo flag. Nada más que el día de hoy estamos en lo que es... Bueno, más bien, en esta partida estamos en el modo de juego de armas. Así es de que, pues bueno, en esta vez voy a enfrentarme con lo que es mi buen amigo el flag. Vamos a ver qué tal nos va. Y parece que va a entrar por este lado. Parece que ya no, ya se regresó. Mi querido flag, es que la verdad ya... De verdad que es que ya no aguanto la garganta. Yo creo que la gente... Sí, pues es que estás enfermo, mi hermano, estás enfermo. Y pues bueno, yo digo que la gente es cuando debería... Bueno, en este caso lo que son los suscriptores. Es cuando deberían... Darle like. Darle like, exactamente. Sí, 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 qué buena. Me robaste... Me robaste las palabras. A ver de... Oh, toma, perrón. Ok, entonces la verdad es que... De verdad es cuando se valora lo que es lo que... Lo que hay detrás de lo que es el gameplay, vaya, ¿no? Lo que hay detrás del gameplay... La verdad es que se valora, ¿no? Mi querido flag, tú ya viste cómo es este pedo. Que si no queda, hay que seguir intentando. Y si no queda, otra vez, ya sí. A ver. Espérame un poquito. Vale, vale. Que parece que hay un desfiguro. Sí, entró mi hermanito aquí al cuarto, pues no hay problema. Ah, vale, 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 vale. ¡Y qué pedo que no les doy! Venga. ¿Qué pedo que no les doy? Y luego, lo peor de todo es de que mi buen amigo flag tiene la... No, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? Venga, voy bien, voy bien. Bien, voy bien, nada más bien. Cuidado, 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 que tengo acá uno... Tengo que uno... Venga, venga, venga. No me he topado con flag. Ha tenido suerte. No me lo he topado. Ahí estamos. ¿Qué pedo, qué pedo? Ahí estamos. No se muere. No se muere. No se muere. ¿Cuántos le di? ¿Cuántos le di? Alguien que me explique, por favor. ¿Cuántos hitmark le di? No sé si era mi buen amigo flag el que estaba ahí abajo. Sí, era yo. ¿Y cuántos hitmark te di, papayín y no te pasó nada? Soy hacker. Mira que no lo dudo. Mira que no lo dudo. No lo dudo ni un segundo. Venga, venga, venga. Por acá de ese lado. Ok, cuidado, cuidado. Ahí estamos. Perfecto. Ok, ahí estamos. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Viene alguien por mí. Es el flag. Ahí estamos. Es el flag que venía por mí. No. ¿Por qué? Otro cadáver. Spectre abatido. ¡Sí! 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 Cazador abatido. Asesino eliminado. Activo emboscado. Blanco abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido.